El senador con licencia y candidato a la dirigencia nacional del PAN, Javier Corral, en rueda de prensa habló sobre su interés de ser el próximo presidente del blanqueazul. Además, mencionó que debe recuperarse la confianza de los ciudadanos, sobre todo por los últimos resultados que se obtuvieron en el proceso electoral del 7 de junio. Y es que dijo, el PAN cayó en 21%, los peores resultados de los últimos 25 años, por lo que aseguró que se tiene que volver a atender las demandas de la sociedad y dejar de hacer contubernio con el gobierno actual del presidente Peña Nieto, dedicándose a aplaudirle a las acciones que ha realizado, puesto que están emberezados con él. De igual forma, refirió que este 16 de agosto los militantes panistas deben de votar con confianza, sin miedo, ni represalias, ya que dijo, en este proceso se está generando el miedo entre los panistas que están dando a conocer sus preferencias, sobre todo a Javier Corral. Yo pido a todos los panistas de Querétaro que pongan por delante no solamente el ejercicio de su dignidad, sino de su libertad. Y que el 16 de agosto, en la secrecía de la casilla de la urna, voten por quien quieran, pero también sepan que tienen frente a sí dos proyectos. El de la continuidad que representa Ricardo Anaya, el de los intereses del consorcio, los que han llevado al pan al acuerpamiento con Peña Nieto y el proyecto que representamos nosotros, que es el del cambio. Además de visitar la capital queretana, Corral también brindó una rueda de prensa en el municipio de San Juan del Río para pedir a los militantes del Blanquiazul su voto para lograr ser el próximo dirigente nacional. Con información de Yanely Ortiz, ADN Informativo. ¡Gracias! ¡Gracias!